¡Suscríbete! La Carpintería de Ribeira es un oficio ancestral y es la origen primigenia de la construcción naval. Los carpinteros reparaban y construían los barcos por la ribera de la costa, o bien del mar o bien del río, y por eso adoptó ese nombre en su momento. Esta carpintería de Ribeira en concreto, que se llama Astilleros Catoira, empezó allá por 1915 con mi abuelo, José Ramón Collazo, y lo continuó mi padre, Manuel Collazo, y ahora estamos mi hermano y yo, Ramón Collazo y Manuel Collazo, que es mi hermano. Pero este barco que tenemos a nuestras costas, si bien responde a esa construcción tradicional, ya tiene muchas innovaciones tecnológicas que han podido surgir a lo largo del tiempo. Desde resinas epoxis en cubierta, hasta aparatos electrónicos como cualquier otro barco, o una helice de prueba para el movimiento transversal del barco. Las maderas que usamos para llevar adelante en la construcción de este barco son casi todas autóctonos, un 70% por lo menos autóctonos. Desde el pino del país, que está en el fondo del barco, el roble que usamos para la estructura interna, que son las cuadernas, o eucaliptos que van en refuerzos longitudinales. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!